Te toca San Lorenzo y en San Lorenzo lográs creo que el título máximo que puede anhelar un futbolista en cuanto al fútbol sudamericano o América. La sensación Es el campeonato más prestigioso de Sudamérica. Ni hablar, ni hablar. Te lo dice todo eso, viste. Yo ahí puse una foto tuya con la copa con la copa Libertadores. Levantá la copa Libertadores salir campeón de la copa Libertadores, levantar la copa ¿qué cosas vienen a la cabeza de uno cuando logra un título como ese? O no se piensa en nada o no se piensa en... Una satisfacción enorme. Hoy lo que yo te explique en este momento no va a alcanzar. Te puede resumir algo más o menos lo que se tiene en ese momento pero no va a alcanzar. Lo que yo diga, las palabras que yo diga quedan ya el haber levantado la copa ya hace ese momento que es inmortal. Claro. Sí, sí. Porque yo... Vos te ves con la copa. Sobran las palabras para ese momento. Creo yo. Claro. Claro. Haber logrado... Creo que ese es el logro máximo. Lo canela cualquier futbolista. Y aparte salir campeón en tu cancha con tu gente. Que tu familia lo haya vivido. Yo después bajó, bajó. Bajó mi familia. Bajó mi señora, mi mamá, mis hermanos, mis tíos. Mi viejo. Yo la verdad que... Que me acompañaron toda mi vida y de repente dando la vuelta con ellos fue algo... Hermoso. ¿Qué cosas... ¿Qué cosas sentís que te pudieron haber faltado? Porque el fútbol te dio mucho. Yo nació de afuera verlo... Ver la carrera de un jugador... De un jugador como vos... Que ha logrado tanto. Digo... Yo creo que el fútbol te dio mucho. Y creo que vamos a coincidir. Pero digo... ¿Qué cosas te faltaron? Que te hubieran gustado y no se pudieron dar. No, nada. No. Si digo que me faltó algo sería un ganadura. No, lo disfruté mucho. En los momentos que estuve me tocó... Estás en Argentina disfruté. En San Lorenzo disfruté. Con la selección de Paraguay disfruté un montón. Tuve nueve años y la verdad que la pasé bárbaro. Crecí un montón. Tu viejo es de Paraguay, ¿no? Mi viejo es de Paraguay. Mi papá es paraguayo y todas las... De mi papá son paraguayos. Mis abuelos, mis tíos. Claro. Hay... Hubo grandes futbolistas en tu familia, ¿no? Sí. Manuel, un jugadorazo. Lo conocen en el mar. Lo conocen mucho. En el postreo es muy conocido. Sí. En el postreo y en el baile. Ahora, también... Lo enxuximato es un mecánico. Lo tiraste, lo tiraste abajo. Cuando decís que está en cuarentena debe estar lejos, ¿viste? Pero... Pero sí. Pero bueno, sí, claro. Pero... Sí. Uno que también recorría así cosas había... Digo, volviendo a ganar la Copa Libertadores, yo me acuerdo que después estaban todos los medios, iban a tu casa, te hacían nota porque... Te hacían nota en la casa de tu viejo, querían conocer a tu familia, todo eso, ¿no? No, fue un boom, fue un boom. ¿Qué cosa? ¿Cómo cambian alguna cosa, no? Cuando... Pero, ¿quién es el que está más orgulloso de lo que has logrado vos? ¿Tu vieja? Y los dos. Mi papá también. Mi papá es una persona que, verdad, que le encanta. Es un apasionante del fútbol. Me siguió a todo el lado. En un momento decían que no... Había gente que decían que ya no juegue más yo, que me mandan a la buraco, ¿no? Y mi viejo me decía, no le dé bola, vos no le dé bola, vos no le dé bola, me decía mi viejo, ¿viste? Así que... Mi viejo y mi vieja, los dos, y mis dos hermanos también, eso me agradecen siempre. Me dicen, gracias por los momentos vividos, que no hiciste vivir, nunca lo dejaste de lado en ningún momento. Le digo, no, ¿cómo ustedes? Digo yo. Claro. ¿Cómo yo los voy a dejar de lado? Le digo yo. Claro, es así, ¿no? Y los pudiste ayudar. Con el correr del tiempo, decir, podemos armar juntos un complejo de canchas, o... Ellos no viven más en el mismo lugar que vivían. No, yo le compré la casa a mi vieja en el 2009. Claro, claro. Esa fue la motivación más grande que yo tuve. A eso quería llegar. No porque ellos me... No porque ellos, si no, me exigían nada. No me exigían nada a mí ellos. Sí. Y yo, las veces que yo jugaba la pelota y ganaba plata, yo ayudaba a mi casa, pero mi viejo, el que mantenía la casa era mi papá, no yo. Porque, ¿viste? La típica que dicen, no, él mantenía a la familia, él mantenía a todos, ¿viste? No, 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 no. Mi viejo era el que laburaba, lo mantenía a nosotros. Escuchar... Sí, escuchar eso. Nosotros era mi viejo. Y mi vieja. No, 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 no. Éramos una familia y teníamos la cabeza y... que era mi viejo, ¿no? Che, yo era... ¿Y fue sorpresa o cómo fue? ¿O la elegiste vos o se la hiciste elegir a ellos? No, un día pasa mi mamá, por ahí yo paso por la puerta de esa casa y mi mamá dice, qué linda casa. Yo ya venía jodiendola, diciendo que le quería hablar de una casa. Y ella me decía, no, compréte un departamento vos o alguna casa para vos, yo no quiero, me decía, dejáme a mí acá. Qué loco, no es viejo. Fui y le... Un día dice que la casa esa que le gustaba, ah, bueno, fui y la compré y se la remodelé toda, la mueblé toda y un día fui y la llevé y no se quería ir, no se quería ir hasta que... Pero, pará, 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 escuchá, vos la compraste y la remodelaste y no le habías dicho nada? No. ¿Nada? Nada, no. Listo. Fuiste, pará, pará, porque esto me encanta. Fui con mi hermano, así fue, mirá, si un día le iba a gustar... Contámela, porque estas son las historias del barrio de un campeón de América. Esta es la historia, contámela. Yo venía ahorrando con Argentino, venía ahorrando, ahorrando, y yo la quería sacar mi vieja de la casa y que me quise a su lugar. Y le decía que no, que me compre mi departamento, que ella no quería la casa esa. No quería nada, que ella quería que yo me compre mi departamento o que cambie de auto y yo estaba empecinado que quería comprar la casa. Agarré a mi hermano y le dije, vení, vamos a comprar una casa, le digo yo. Mi hermano en esa época repartía a Pati con su camioneta en Atrafia andaba. Y me acompañó mi hermano, fuimos, compramos la casa, como que tenía que ser, y después la fuimos remodelando, me llevó mi hermano, cuando él podía, me ayudaba mi hermano y mi viejo. Y así la fuimos haciendo. Empecé a ir a contacto, tenía contacto... ¿Tu viejo sí sabía? Sí, ¿Tu viejo sabía? Mi viejo sabía, sí. Ajá. Y teníamos contacto, ya tenía un representante que me asesoraba y la armé, ahí me pasó el rey, un quincho, la casa. La verdad que lindo, esa sensación es única también, para mí fue única. Escuchame, bueno, fuiste a tu casa en el momento y en qué momento le decís a tu vieja que le decís, vení a ver la casa que te compré, ¿cómo fue eso? Mirá, te voy a contar porque acá Pecherano me dice, le mando un abrazo grande al narigón, que bueno, mi vieja no se quería ir, la voy a contar y la voy a contar la historia de esa. No sé qué día, mi vieja, yo andaba en un Bora, un Bora blanco y a los pies, el Bora blanco, sí, se lo vi al Ariel ese. El Bora blanco y me mandé a robar las ruedas del auto con mis amigos. Le dije, mami, le digo yo, mirá lo que le digo, le digo, mami, le digo yo, esto, le digo yo, no es nada, me robaron las ruedas del auto, me pasa algo, culpa tuya, le digo, mirá que ya soy famoso, yo le digo. Ay, le dijiste, mirá que soy famoso, estoy corriendo riesgo. Mirá vos, no te crees. Bueno, así fue y mi mamá, bueno, también mi viejo se quería ir, también mi viejo, necesitamos la comodidad, estaba bueno cambiar, crecer un poco, estaba bueno, yo quería crecer con eso. Pero, ¿cómo no? Yo quería crecer con eso y bueno, hasta que mi viejo entero. Yo nada, aparte era como darle, devolver un poquito todo lo que recibiste. No, es imposible que le devuelva algo. Claro. Me dieron mucho. Por eso digo, es devolver un poquito de todo lo que recibiste. Sí, y bueno, ¿y la llevaste a tu mamá? ¿La llevaste a tu mamá? Sí, ¿sabes cómo estaba? Primero igual estaba ella, como que no caía, después con el tiempo fue agradeciéndome y hoy el valor que le da la casa, le dio valor en su momento. Pero como ella no se quería ir al barrio, se quería quedar ahí ella. Ella se sintió sola, como que, ¿viste? Y después le fue agarrando cariño de la casa y después me lo recontraagradeció, me escribe, me manda mensaje, aparte te das cuenta cómo cuida la casa, cómo ríe a las plantas, el amor que ríe a la casa, ya está, con eso a mí me llena. Y eso, y eso, te llena el alma. No, me llena, me llena. Me llena. Y estar juntos como estamos también, me divierte como estamos juntos. Mi mamá es una persona, mi mamá, ¿viste? Es una amiga, mi mamá, ¿viste? Sí, sí, es una señora del barrio, personaje, con chispa, ¿viste? Estás secando todo el tiempo de risa. Y me fijaron 29 años, mi hija, yo me reía, me se la pasaba muy bien con eso. Igual ustedes son todos muy familieros, ¿no? Son todos muy familieros, ustedes son, son, son muy de los viejos, son muy de los viejos, de estar con los viejos, de estar entre hermanos. Bueno, yo soy igual, a mí me pasa lo mismo con mis hermanos, yo tengo mi vieja y también me pasa lo mismo y por eso entiendo, y por eso también te entiendo lo que habrá sido para vos ese momento donde podés devolverle un poquito, ¿no? Ese es el Yona del barrio, el Yona que nunca se fue, el de los viejos, el que no perdió los valores, el que llegó a ser campeón de América, que viajó por el mundo, que jugó en todos lados y que no perdió, no perdió esa esencia, ¿no? La esencia que lleva adentro y eso por ahí es lo que te va a distinguir de todos, ¿no? Y lo que yo quería por ahí, hoy acá, yo he visto conectados gente de Duma, gente de, no sé, de Los Vascos, gente de Matera y gente de todos lados, clubes de fútbol, vos sabés que nosotros acá tenemos, tenemos Raíces, tenemos Arcoíris, tenemos La Roma, tenemos un montón de clubes de fútbol de chicos y hay muchos... Y juegan bien, hay un montón de clubes que juegan muy bien, y están mirándote y esos chicos adolescentes que están ahí, que están por llegar y metiéndole ganas, ¿cuál es el mensaje para esos pibes que le están metiendo ganas con la ilusión de poder llegar al lugar donde llegaste vos? ¿Cuál es el mensaje para esos pibes? No, que sigan su sueño, que nunca se den por vencido, que tengan conducta, porque tienen que tener conducta para llegar, disciplina, escuchar todo el tiempo, esa es la manera. No creérsela, el ego tiene que ir abajo del pie siempre, hay que estar pisándolo constantemente, porque donde sube el ego no va para más. No creérsela. No creérsela. no, porque cuando te la quieres un poquito, ¿cómo haces para parar después? Y es muy fácil creérsela cuando uno llega, en este caso. Sí. Es muy fácil creérsela. Ahí es donde tenés que laburar, que es lo que vos me decís, ahí es donde tenés que laburar. laburar en eso, ¿no? Eso es una de las cosas que ha pasado, pero creo que en todos los órdenes de la vida. ¿Y qué sentís que te falta? ¿Qué sentís que te falta? ¿Te falta algo? Futbolísticamente te falta. No, no, no. No me falta nada, no. Quiero seguir ganando cosas, quiero retirarme campeón, eso sí. Pero si vos me decís, ¿en qué te reprocharía algo? Y no. En nada, Charro. Claro. Sería un loco. Está bien. Eso porque, porque yo ganador. Mirá, ya ha pasado, ha pasado, ha pasado el tiempo y la verdad que me encantó poder hacer esta nota, la disfruté mucho. Vos sabés que me sentí, nosotros hemos compartido cosas, hemos compartido Monumental, hemos compartido la cancha, hemos compartido el barrio, muchas cosas en común. Me encantó esto, me encantó el mensaje, le contamos a todos que acá en la calle de Tunuyán está el complejo de canchas que ya se irá a abrir dentro de poco. ¿Cuántas canchas hay? Contame, porque hay un montón de canchas. Tenemos seis canchas, una de nueve, que se parten tres, y después tenemos dos techadas, después tenemos el sector de la parrilla, el bar, y dos estuarios. Y ahora estamos terminando el gimnasio y el salón de fiesta, ¿viste? Qué grosso. Y escuchame, sí, bueno, yo sé, aparte, sé que la gente se siente muy a gusto, que es un éxito, que va muchísima gente y que apenas se abra, seguramente, por redes sociales, lo vamos a saber, pero yo sé que se juntan. La verdad que la gente entendió todo. Lo sé por mi hijo. La gente entendió todo. Van y disfrutan, van muchas familias. La verdad que también me sorprendió mucho la cantidad de chicos que van a jugar a la pelota y juegan muy bien y la importancia que le dan, porque la gente, va mucha gente a verlo a las mujeres, ¿viste? la importancia que le dan. Claro, claro. Está buenísimo. No, no. ¿Vos los sábados? ¿Vos los sábados? Había mami. El clima, voy a decir, la gente entendió todo y está bueno, ¿no? El clima, porque yo sé que, por ejemplo, los chicos amigos míos van y dicen, che, no, si nos llevamos la carne porque nos quedamos a comer asado, comemos ahí, que tenemos, que los chicos, que hay una, hiciste un ambiente, eso se hizo con Gustavo, ustedes, toda la familia, un ambiente espectacular. Sí, la parrilla no se la alquila, se la presta, solamente hay que ir a reservarla, porque queremos que se quede, Que no queremos que, queremos que se quede, que disfruten, tienen un parlante, escuchan música, está bueno el ambiente. A mí me encanta, yo iba siempre, cada vez que podía, me quedaba ahí todo el día. Hola, querido, antes que se nos corte, porque viste que Instagram tiene un tiempo, si yo tengo que decir, yo a estos envíos de Instagram le puse como nombre de un programa, ¿quién es? Y yo quiero preguntarte esto, ¿quién es? John Ortigosa, Ernesto Ortigosa. Un pibe sencillo, que disfruta la vida, trato de estar siempre alegre, amo a mi familia, eso soy, simple, disfruto quien soy también, porque la verdad que, que llegué, donde llegó, costó mucho, y hoy lo estoy disfrutando, no es que me molesta que me piden una foto, no, lo disfruto, y la verdad que, que nada, agradecido por, por, por la nota que estamos haciendo acá, y la gente que, que se, que se enganchó, y, y lo hizo el aguante. John, querido, te quiero agradecer, te quiero agradecer, por la nota, por, bueno, por, por todo esto, por el fútbol que has desplegado, desde Merlo, por no perder la esencia, por, por la familia, por ser un pibe de barrio, y por, por permitirnos, poder charlar, y contar estas, historias, de un campeón de América, que estuvo en Dubái, con todo el lujo del mundo, todo el oro del mundo, y caminaba por acá, viste, por Betinotti, por la 8, por el arco, por Tunuyá, por la calle de tierra, es que cuando llueve, todavía se hace barro, y lo hacía con la misma, con la misma felicidad, de siempre, eso que hace que la esencia, no se pierda, habla de lo, de lo que es la gente, y de lo, de lo grande que hicieron tus viejos, con, con ustedes, y en este caso con vos, te quiero agradecer muchísimo hermano, que se te dé, todo lo que vos desees, de acá en adelante, ojalá que te puedas retirar, en San Lorenzo, que este Tinelli, eh, y todos los, los que están, no hagan una pelotudez, y le abran la cancha, un tipo que, que le ha dado muchísimo, eh, al club, hay muchos hinchas de San Lorenzo, viéndote, y nada, te mando, un gran abrazo, y nos vamos a ver siempre. Dale Charro, abrazo grande, y como te dije recién, muchísimas gracias, y nada, abrazo grande, a toda la gente del oeste, y, ojalá, ojalá que se sea, que pueda volver a San Lorenzo, y retirarme, y sería la fruticia del poste, como digo yo. Esa, yo sabía, ni lo habíamos hablado, ni siquiera te hice la pregunta, pero yo sé que sería la frutilla del poste, y se tiene que dar, que te pueda retirar en San Lorenzo, como tiene que ser un grande, la verdad que, un orgullo, eh, orgullo del fútbol, y seguramente, eso es un orgullo de la familia, te mando un gran abrazo, hasta siempre, y la vamos a repetir, y la semana que viene, estamos con Mario, que es un amigo tuyo, saludos a la familia. te voy a estar viendo, abrazo grande. Abrazo grande. Cuídense mucho, chau chau. Chau chau. Chau chau.